Más combate entre las fuerzas ucranianas, las fuerzas rusas. Esto es una batalla, ¿sí? Y en este material vemos... ...la batalla de una de las unidades especiales de las fuerzas de defensa de Ucrania. El enemigo pretendía entrar por la retaguardia, pero fue detectado a tiempo. ¿Cómo? Por un dron, un dron de reconocimiento. Una unidad ucraniana, reforzada y con vehículos blindados, finalmente pudo avanzar para interceptar así al grupo.